El otro día nos fuimos a la casa de Jonathan con todos así y empezamos a ver... ¿Qué tienes? Nada. Ay, te estoy aburriendo, ¿no? Ay, mía, para serte sincera, sí. Es que todo el día hablas de Mateo. Ya cánsate. Bueno, cuando tú estabas con Fabricio, también hacías lo mismo. Bueno, pero yo te lo contaba por teléfono. No te aburrí en vivo y en directo. Además, no me recuerdes a ese idiota, ¿ya? Deberías conseguirte un enamorado. Bueno, no tengo apuro. Yo sé que mi hombre ideal va a llegar en cualquier momento. Seguro es él. Ay, mía, no seas tonta. ¡Peter, la puerta! Si Peter no está, yo abro. Ojalá sea un chico churrísimo. Cruza los dedos. Vamos a ver si funciona. ¡Hola, Fernanda! ¿Qué haces aquí? ¿No entiendes que Fernando no quiere nada contigo? Mira, hija, te lo voy a decir de manera que entiendas, ¿ya? Así como hablan ustedes. Habla con mi mano. ¡Idiota! ¡Ah! Ahora soy un idiota, ¿no? Pero cuando querías que te enseñe a tocar guitarra, ahí sí me buscaste. Bueno, eso era porque... ¡Pernas! ¡Mía! ¡Mía! ¿Qué quieres, Joel? Mi amor, toda tu familia está en mi casa. ¿Por qué no has ido? En primer lugar, no me digas, mi amor. Y en segundo lugar, ya te dije en la mañana que yo no voy a ir. Mi amor, pero la estamos pasando bien bacán. Te vas a divertir. Vamos, anímate. Más bacán la paso conversando con mi amiga. ¿Por qué? Ya llévala, pues. Lo importante es que saludes a mi tía. Tú solo lo haces para tenerme cerca. Está bien, Fernandita. Solo andas diez minutitos, por favor. Diez minutitos. Saludas, comes torta. No, 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 no. Torta, torta no. Mejor, mejor no. Bailamos un par de canciones, ¿sí? La de la bestrulla con flañera. Eja verde tuyo. Y de ahí te traigo de regreso a tu casa. ¡Qué pesado que eres! ¿Qué dices? Está bien. ¡Sí! ¡Va a ir! ¿Vas a ir a la fiesta de los del frente? Vamos a ir. Ah, no. De ninguna manera entro a esa casa. Oye, oye, oye. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mi casa es decente. Joel tiene razón, mía. Además, nos vamos a divertir más allá que acá. ¿Estás hablando en serio? Claro que sí. Si Joel se ha tomado la molestia de venir hasta aquí a invitarnos personalmente, no le podemos decir que no. Ay, pero Fernanda, ¿qué? Vamos a ir. ¿Vamos? Claro, por supuesto. La dama primero. No, 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 no. Tú primero. Tú sales primero y yo cierro la puerta con llave. Ay, ay, ay. En todo piensa, mi pequeñita. Eres lo máximo. Si vos no sabes por eso, te amo. Era la única manera de sacarlo de aquí. Ay, amiga, eres maquiavélicamente ingeniosa. No sé. ¡Fernanda! ¡Fernanda, Fernandita! ¡Abre! Creo que el aire cerró la puerta, Fernanda. No hay nadie. Fernanda, ¿por qué me haces esto, Fernanda? Yo siempre te trato bien. ¡Habla con mi mano! Ríganse. ¡Búrrense todo lo que quieran! Pero te juro por Dios que tú y yo nos vamos a casar. A saber. Pero si ese Joel es un completo idiota. ¿Cómo pudo pensar que yo voy a ir a la fiesta de su tía? ¿Juel es su tía la gordita? Sí, la que se jura modelo. ¿Qué le pasa? Así es esa gente, huachafa. Bueno, ¿de qué estábamos hablando antes de que venga Joel? De Mateo. Ay, no, mía. Por favor. Suficiente de Mateo por hoy. Si tú hubieras enamorado, también hablaríamos de él. No lo tengo porque no quiero. Oye, ¿te conté que el otro día encontré una foto de Joel en mi cuarto? Sí, sí me dijiste. Siempre trata de darme una sorpresa muy tarado. Como cuando se vistió de mariachi. ¿Vas el sábado a la casa de Micaela? No, no creo. ¡Ay, esta sí no te la conté! No te la conté. El otro día estaba en mi terraza y adivina lo que hizo Joel. Escribió en una cartulina inmensa. Fernanda, te amo. Imagínate. Este año donde viaja con tus papás. A Barcelona otra vez, creo. Te voy a enseñar el mensaje que me envió Joel. Es una huachafada asquerosa. No sé ni cómo se consiguió en mi teléfono, pero siempre, siempre, siempre se la busca. Es un idiota Joel. Joel es un idiota. ¡Fernanda! ¿Qué pasa? ¿No te das cuenta que no paras de hablar de Joel? Estás como yo cuando hablo de Mateo.